Me caí de la nube Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada a nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta A tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata apertura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Que persona de allá me aventó Mi cara me supo engañar A tirarme a matar A tirarme a matar Gracias por ver el video